Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto inaugural de las segundas jornadas de la Cátedra Parlamento de Extremadura, que este año llevan por título «El derecho de la Unión Europea y su repercusión en Extremadura». Voy a ceder la palabra al director de las mismas, el ilustrísimo señor letrado mayor del Parlamento de Extremadura, don Javier Ciriero. Hola, buenos días. Bienvenidos todos. Hola, bienvenidos al segundo curso que organizamos en la Facultad de Derecho, en base al convenio que tenemos firmado con la universidad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Cuando se organiza un curso, uno piensa justo en este escenario, que ver este aula prácticamente llena, señal de que ha despertado vuestro interés el programa que hemos organizado. Creo que la cuestión es absolutamente palpitante. Estamos ahora frente a unas elecciones muy importantes, el 25 de mayo, donde hay voces antieuropeístas, voces que nos incitan un poco a no votar o a votar opciones contra Europa. Y, precisamente, desde un enfoque muy práctico, hemos querido que se visualizara por todos la importancia que ha tenido Europa para el desarrollo de Extremadura y los retos que nos quedan todavía por asumir, para que, a través de esas ayudas y esa fortaleza que nos da pertenecer a la Unión Europea, la región se desarrolle cada vez más y tenga un futuro, creo, espléndido, que es lo que todos pretendemos. Simplemente eso. Vuelvo a reiteraros las gracias por vuestra asistencia y espero que nos sea útil para todos estas jornadas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora vicepresidenta del Parlamento de Extremadura, la señora Consuelo Ríos. Muchas gracias. A ver, ¿este va? ¿Sí? ¿Sí va? Bueno, buenos días, querido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, don Jaime Rosel Granado. Querido don Juan Ramón Ferreira, vicepresidente segundo del Parlamento de Extremadura, compañera diputada por el Partido Popular, Inés Rubio, muchas gracias también. Querido Javier Ciriero, letrado mayor y secretario general del Parlamento de Extremadura, director de estas jornadas, dentro de ese convenio que mantiene el Parlamento de Extremadura con esta facultad. Quiero felicitarte, Javier, en primer lugar, por la oportunidad de estas jornadas, prácticamente dos meses de unas elecciones europeas y unas importantes elecciones europeas para Extremadura. Quiero saludar también a Romualdo Bermejo García, ponente que abrirá con su conferencia inaugural esta jornada. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación del Parlamento de Extremadura y de la universidad. Todas las voces son importantes cuando hablamos de un tema tan trascendental en estos momentos como es Europa. Cada día, por tanto, somos… y buenos días a todos ustedes, discúmpenme, que lo más importante lo he dejado para el final. Estoy encantada de ver este salón lleno de estudiantes, lleno de estudiantes jóvenes, de estudiantes de Derecho de esta facultad, porque indica fundamentalmente que queréis saber para poder tomar después las decisiones que consideréis oportunas. Y eso es importante. Hay que conocer Europa, hay que saber lo que Europa nos reporta, sobre todo a España, pero de forma muy decidida a Extremadura. Y, por tanto, una vez que conozcáis todas las opciones, las decisiones a tomar a la hora de acudir a las urnas a votar, pues se verá en una dirección o en otra. Cada día somos más conscientes de que nuestra vida cotidiana está cada vez más influenciada por las decisiones tomadas a nivel europeo. Y los extremeños quizás tengamos aún más claro que las decisiones que toman las instituciones europeas nos afectan de forma inmediata y directa. Programas como FEDER, LIDER, FEADER o la política agraria comunitaria, la tan conocida PAC, que estamos oyendo continuamente, han ayudado a transformar esta región y han servido para garantizar unos niveles mínimos de desarrollo y bienestar. La aplicación a nivel regional de estos programas, o esta legislación europea, concede a las regiones un papel importante en la difusión de la Vox Europa. He de resaltar que el Parlamento extremeño tiene constituida la Comisión de Asuntos Europeos y participamos, además, en la red de subsidiariedad creada para que los Parlamentos regionales puedan opinar sobre directivas o iniciativas que afecten a sus territorios. En ese sentido, en 2014 es, además, un año muy importante para la Unión Europea, porque comenzamos una nueva etapa con la puesta en marcha de la Estrategia Europa 2020. Y cada vez que una nueva etapa se inicia, surge un hálito de esperanza, un espíritu renovador que dirige su mirada hacia nuevos objetivos. Sin embargo, en esta ocasión es difícil no mirar atrás, porque esta nueva fase en la construcción europea nace en un contexto económico sin precedentes, una crisis económica global que ha originado 27 millones de desempleados, cuya situación no debe ser ignorada. Y, como ciudadanos europeos, tenemos la oportunidad de participar en el proceso de construcción de la Unión Europea. De hecho, quisiera recordar, como les decía antes, que el 25 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo al que os animo a participar. Participar como queráis. Si queréis votar en blanco, como queráis. Hacer lo que queráis. Pero, por favor, votar. Necesitamos que el voto de los jóvenes se oiga en Europa. Y, sobre todo, de los extremeños. Porque, de verdad, en Extremadura nos jugamos mucho en Europa. Estoy convencida de que, como ciudadanos, debemos contribuir en la construcción de la Unión Europea. Y debemos hacerlo a pesar del desencanto que las políticas europeas hayan podido generar en los últimos años. O a pesar de la desafección por la política que se ha convertido un sentimiento, a veces, demasiado generalizado, entre los ciudadanos. Porque el Parlamento Europeo es la institución democrática por excelencia. Y estamos en Europa. No podemos prescindir de ello. Por último, quisiera cerrar mi intervención mostrando mi más profunda satisfacción por la celebración, un año más, de estas jornadas, que son un ejemplo de la estrecha relación que tenemos entre la Universidad y el Parlamento. Una relación que hemos conseguido intensificar estableciendo nuevos puentes para potenciar la investigación, como la cátedra Antonio Vázquez López, presidente que fue del Parlamento de Extremadura, sobre Derecho Público en Extremadura o el Premio de Ensayo Antonio Vázquez. Y que se unen a otros proyectos, como realizamos y que habréis participado, quizás, en alguno de ellos en los cursos de verano. Por eso he de decir que las diputadas y diputados extremeños nos sentimos en esta universidad como en nuestra casa y manifestar, además, mi más sincero deseo de volver a estar con vosotros y con vosotras en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísima señora vicepresidenta del Parlamento, excelentísimo señor vicepresidente del Parlamento, señor consejero del Consejo Consultivo, diputados, queridos colegas, autoridades y alumnos. Bien, yo en este momento estoy ocupando el lugar de la presidencia porque represento a la Universidad de Extremadura y por ese motivo he de disculparme en nombre del rector y su equipo rectoral, que debido a las múltiples ocupaciones no han podido estar hoy con nosotros en este acto. Por ese motivo, mi intervención se va a centrar exclusivamente en dar las gracias al Parlamento de Extremadura, en este caso en la persona de su vicepresidenta y su vicepresidente y de la diputada, por el apoyo y la colaboración que tienen con la Universidad de Extremadura y, más específicamente, con la Facultad de Derecho. Como ha dicho la vicepresidenta, gracias al Parlamento de Extremadura se firmó un convenio hace dos años por el cual se creaba una cátedra de Derecho Público que lleva el nombre de un antiguo presidente del Parlamento, Antonio Vázquez. Los alumnos que lleváis ya al menos dos o tres años en esta facultad os acordaréis de él porque precisamente estuvo en unas jornadas en esta facultad hablando de lo que fue la génesis o el origen del Parlamento de Extremadura, allá cuando se constituyó en mayo de 1983. Pues bien, esta cátedra del Parlamento es una cátedra a través de la cual se realizan diferentes actividades que patrocina y financia, y esto es muy importante en época de crisis, el Parlamento de Extremadura. Algunos de vosotros ya habéis disfrutado de las visitas al Parlamento. Hay también un premio que este año ha sido su primera edición, el premio de ensayo jurídico Antonio Vázquez. Sabéis que se celebra todos los años un curso de verano dentro de la programación de cursos de verano de la universidad, financiado también por el Parlamento y que se celebra en Mérida. Y, como ha dicho la vicepresidenta, estas son las segundas jornadas ya que se celebran en la Facultad de Derecho en relación con aquellas cuestiones de ámbito jurídico que interesan, por un lado, a los alumnos y, por otro lado, también al Parlamento. El primer año, que fue el pasado, os acordáis, fueron sobre el control político al Gobierno desde el Parlamento. Este año versan sobre el derecho de la Unión Europea y su repercusión en Extremadura. Y esto de lo que estamos hablando, estas actividades de la cátedra, esto es universidad también. Esto es también formación reglada. Esto es Bolonia. De esto se trata también. De que tengáis, más allá de la formación reglada de las clases, este tipo de formación, que también es parte de lo que tiene que ser vuestra formación integral como futuros juristas, graduados en Derecho o graduados en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Por ese motivo, porque se busca una formación integral, en este tipo de jornadas intervienen, por un lado, la academia, y habrá una serie de conferencias dictadas por catedráticos y profesores de universidad, y, por otro lado, también los técnicos. Es muy importante conocer esa aplicación práctica del derecho y las políticas europeas, y por eso intervendrán técnicos, y también los políticos, es decir, esas personas que con sus decisiones hacen que se sigan determinadas líneas de actuación. Por ese motivo, quiero agradecer al Parlamento de Extremadura la posibilidad que nos brinda todos los años, este es el segundo y me consta que habrá muchos más años en los que podamos seguir celebrando estas jornadas en esta facultad. Como digo, las gracias al Parlamento de Extremadura por hacer posible estas jornadas aquí en la Facultad de Derecho. Y a vosotros, queridos alumnos, simplemente agradeceros vuestra asistencia y aconsejaros que aprovechéis este tipo de jornadas y de seminarios para seguir formándoos y para seguir ampliando vuestro horizonte, no solamente jurídico, sino también interdisciplinar. Muchísimas gracias. Y en nombre del rector quedan inauguradas las segundas jornadas del Parlamento de Extremadura, el derecho de la Unión Europea y su repercusión en Extremadura. Muchas gracias. A continuación, en dos minutos, comenzará la primera conferencia que la impartirá el Catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de León, don Romualdo Bermejo García. Con lo cual, hacemos un receso de dos minutos y enseguida comenzamos. Muchas gracias.